Termina el mes de octubre y en Salud Digna celebramos con alegría la increíble participación de las mujeres mexicanas en el movimiento Pon el Pecho. Juntas logramos causar un impacto positivo masivo en la lucha contra el cáncer de mama. Y a mí no me queda más que agradecerte con el corazón por unirte a esta lucha de todos. Gracias, muchas gracias por hacer de este octubre nuestro Octubre Rosa con Salud Digna. Gracias.